Fue una experiencia muy linda, conocí personas maravillosas, quedé con amistades como lo es las de Antioquia, las de Tolima, entre otras. Fue una experiencia muy, o sea, fue muy competitivo entre todas porque todas eran muy lindas, pero se dieron los resultados. Durante el 2018 estaré haciendo servicio social con algunas fundaciones, estaré invitada en algunas ciudades de Colombia y en el 2019 estaré representando a Colombia en República Dominicana. Voy a representar a Colombia y a llevar la cultura de Colombia a República Dominicana y así poder dejar el título en alto.